Música ¿Quién arranca? Fernando del equipo de primera Hola, ahí está A ver, un chiste del bambino Con el permiso de esos fenómenos que tenés al lado tuyo Esto ocurre en un manicomio El loco Mario se sube a un árbol Uno de los locos y se quiere tirar del árbol abajo Y van 200 personas a buscar al director Y dice, escúchame, el director del loco Mario se quiere tirar del árbol ¿Qué hacemos? Bueno, venga, venga, dejámelo a mí que yo lo hago bajar Y entonces va el director con la 200 Pero él dice, Mario, bajá por favor el árbol Te lo dice el director No, no bajo nada, no bajo Bajá Mario, por favor Bajá, no te lo digo nunca más No, no bajo nada, director Yo hago lo que quiero yo Saco un peine, el director dice Mario, bajá porque si no se rucho el árbol Y baja Mario corriendo Entonces la 200 personas abraza y le aplaude Y le dice, qué psicología El director dice, no, se los he ruchado de verdad Ciencias Chuyen No 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 CC por Antarctica Films Argentina